Quiero llevarte a donde nadie jamás fue Más hace frío y no sé a dónde, un ramo de tulipanes yo te compré Más no flores en cual soñan así Quisiera besarte, hacerte sentir bien, más me faltan fuerzas, no creo poder Quisiera llorar, también quiero amar, más mis lágrimas he gastado ya Sobre otro amor, otro amor, mis lágrimas se gastaron Sobre otro amor, otro amor, mis lágrimas se gastaron Sobre otro amor, otro amor, mis lágrimas se gastaron Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Más si alguien te llegue, voy a luchar Aunque no hayan fuerzas, he de intentar Aún tengo mi voz, implacable seré Con mis argumentos te defenderé Una canción que sea nuestra, escribiré Más todas mis letras ya las gasté Quisiera llorar, también quiero amar Más mis lágrimas he gastado ya Sobre otro amor, otro amor Mis lágrimas he gastado Sobre otro amor, otro amor Mis lágrimas he gastado Sobre otro amor, otro amor Mis lágrimas he gastado Una canción que sea nuestra escribiré escribiré, más sobre mis letras te alacaste, quisiera llorar, también quiero amar, más mis lágrimas he gastado ya, sobre otro amor, otro amor, mis lágrimas se gastaron, sobre otro amor, mis lágrimas se gastaron, sobre otro amor, otro amor, mis lágrimas se gastaron. Gracias.